Alfaro Moreno vuelve a hablar a su independiente El Valle, esta vez enfocándose con la felicitación del Club Rayado hacia Barcelona por sus 98 años. Vive, ¿qué tú crees que signifique tal publicación? El presidente de Barcelona declaró lo siguiente. No me toquen ni el tema de selección, ni el tema del perro, porque se me infla la vena de acá. ¿Qué falta de respeto a la institución? Mirá, a veces me pica las manos. Entonces quiero citar y responder. El otro día me pasó con un colega, amigo, entre comillas, que en medio de un partido había puesto que había renunciado Busto. En medio de un partido. Y yo estaba disfrutando del partido, incluso después metimos cuatro goles. Digo, no puede ser lo que estoy leyendo, no puedo creerlo. Entonces lo cité, pero se me fue. Yo trato en la comunicación de manejarlo bien. Bien. Y este perro, casi lo cito también. Digo, ¿qué están poniendo? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Yo pensé que era broma, era joda, pero si es un perro de verdad. ¿Qué les pasa? Es complicado contenerse cuando ves una injusticia que no es real, además, y carece de bases. Pero el día que ganen 16 títulos como nosotros, me ponen una rata. Yo te digo algo, si fuera el community de Barcelona, lamentablemente, porque a mí para que se vaya alguien del club me cuesta muchísimo, pero hoy no sigue trabajando en el club. Tan falta de respeto grave a otra institución amiga, entre comillas. Dimes y diretes entre Barcelona e Independiente del Valle. El día de hoy, Santiago Morales, uno de los directivos más importantes en el conjunto rayado, declaró sobre las acusaciones de Alfaro Moreno y la fuga de talentos. Escuchemos lo que dijo. Las declaraciones del presidente de Barcelona, el señor Alejandro Alfaro Moreno, respecto a la fuga de talentos, aunque dice posteriormente que no apunta a Independiente, pero todo apunta a Independiente del Valle, ¿ustedes se sienten aludidos, ingeniero? Quizás sí, porque es claro que va el mensaje contra Independiente del Valle, y luego en su aclaración dicen no es contra Independiente del Valle. También hablan del equipo galáctico, de que se ha tomado contacto con los padres del jugador Acuro y del jugador Obando. En todo caso es muy sorprendente, en las declaraciones con Alfaro Moreno tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad, de nuestro lado total apoyo y admiración a todo lo que él ha hecho en Barcelona. El mensaje está claro y ha llegado Independiente del Valle. ¿Cómo terminará esto? Los pibes te mantendrán informado. Y arrancamos un programa más con los pibes. Independiente del Valle, el Matagigantes de América lo ha vuelto a hacer. Le gana Corinthians en Brasil con más de 30.000 hinchas en contra. 2 a 1 al Timao por la tercera fecha de Copa Libertadores. Triunfo importantísimo en busca de la clasificación a octavos de final. Si hablamos de historia, esto ya es común. Brasil es el patio de juegos Independiente del Valle. Nunca se achica y gana con autoridad. Victoria para enmarcar. Martín Anselmi tiene medito a todo su equipo y qué salto de calidad le ha dado Independiente en competiciones intercontinentales. Jordi Alcibar con nivel de selección. Moisés Ramírez se agranda en las copas y es fundamental siempre. Lautaro Díaz, dominante, modo copero goleador. Las sonrisas en Brasil no acaban y esperemos sigan así. En el segundo tiempo, al minuto 75, entró la joya Kendry Páez, que con 15 años y 363 días, es el jugador más joven en debutar con un club ecuatoriano en Libertadores. Día redondo para los rayados, que se encuentra segundos en la tabla con 6 puntos, por detrás de Argentinos Juniors. Vamos Independiente de América, a por la clasificación. Por cierto pibes, Fabrizio Romano confirma de manera oficial que Kendry Páez unirá al Chelsea en el 2025 al cumplir 18 años de edad. Acuerdo totalmente cerrado, rondaría por 20 millones la cifra. Kendry, el nuevo ecuatoriano top en Europa. Aucas pierde contra Ñumlense en Chile. Increíble lo que le pasó al papá Aucas. Otero marcó a favor al papá. Otra vez al final lo pierde. La saga defensiva deja mucho que desear. César Faría se conformó muy temprano y parqueó todo el bus al comienzo del segundo tiempo. Salió el venezolano Otero y se perdió toda referencia. Pobre concentración del campeón ecuatoriano. Era la visita accesible. Papá Aucas peleando por el cupo sudamericana. Previa del partido de Barcelona y Palmeras por Copa Libertadores, Fabián Bustos da una rueda de prensa y declara una noticia que deja calmados al pueblo amarillo. El punto de Burray, que ha estado ya dos partidos, me parece que no ha podido estar. ¿Cómo está la evolución del después de Salón Valle? ¿Hay oportunidades que pueda llegar mañana? ¿Cómo le va Cristian? Qué gusto saludarlo. Bueno, también está trabajando, va muy bien, mejorando mucho su recuperación. También va a estar concentrado. Así que, bueno, la decisión final ya hemos trabajado. Hay que ver algunos detalles y mañana definiremos todo. Pero va muy bien y como te digo, Cristian ya está concentrado con el plantel. Emelec también se prepara para su partido contra Guaraní en Paraguay. Miguel Rondelli quiere ganar su segundo partido por Copa Sudamericana y mejorar su posición en la tabla. Han sido días tensos en el cuadro eléctrico, derrotas en Liga Pro, declaraciones del ET que no gustan a la hinchada y además una publicación por parte de su goleador, Miller Bolaños, que deja mucho por pensar. ¿Cómo se encuentra Emelec a su interna y con su directiva? ¿La relación estará rota? ¿Tú qué piensas, pibe? Comenta. Y eso es todo por hoy, pibe. Suscríbete, dale like, comparte. Espera tu resumen diario con los pibes. Adiós.